Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hoy es viernes y bienvenidos a Cocinando el Teto con Karen. Me estoy preparando para hacer helado y bueno, tengo una idea, estoy pensando en cómo hacerla de chocolate con mantequilla de almendras. Así que sería choco almendras, pero todavía no sé. Voy a ver porque nunca lo he hecho, lo voy a inventar con ustedes y voy a ir tomando notas para luego pasarles la receta si queda bien. Pasando la receta, ha pasado la receta por escrito. Así que de ya, el que quiera la receta, porque algo va a salir de aquí, algo tiene que salir de aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Cuéntenme cómo les fue la semana, qué van a hacer el fin de semana, qué planes tienen, si algunos... Ay, mío, lo limpié y quedó hasta peor. Creo que no van hoy. Quedaron peor después de limpiarlo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para los que se están conectando, gracias por acompañarme. Mi nombre es Karol Ramírez y voy a estar aquí inventando hacer un helado de chocolate, choco, almendras. Es que los necesito porque si no, no lo puedo hacer. Buenas tardes, niña. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Lizbeth. Saludos y aprovecho y también dejo un saludo para la gente que me ve desde el canal de YouTube porque luego que nosotros terminamos aquí, yo voy y subo el video allá porque hay gente que igual también tiene dudas y le gusta ver el videíto. No lo ponen y siguen haciendo cosas. También les pongo en el área de la descripción. Así que si me estás viendo en YouTube, vete al área de la descripción y busca el enlace directo a la receta para que no tengas que ver el video entero. Porque si no me quieres ver hablando mucho porque siempre me dicen, ¡ay, que mucho habla! ¡No es la receta! Y yo les digo, ¿por qué no lo necesito? Porque en la descripción da la receta. Así que estos likes yo los hago con la idea de poder aclarar las preguntas que ustedes tienen y poder chichargar un poco con ustedes, pero todas las recetas siempre están grabadas en una versión más corta. Aunque ya ni ya la vi y todavía no están limpios. Necesito como alcohol o algo más para limpiarlo. Hola Iris, ¿cómo estás? Iris pregunta ¿cuál es el bullying de hoy? Tengo un plan para hacer helado de chocolate con almendra, choco almendra. Hubiera sido chévere como un choco avellana. No sé, pero voy a ver qué sale de aquí. Eh, buenas tardes. Hola Wanda, me encanta verlas. Qué chévere. ¿Y qué van a hacer en un viernes si van a hacer algo? O vamos a estar aquí un par de horas, como dice Hilary, haciendo una chuleta en tres horas. Buenas tardes. Bueno, en mi mente, en mi plano, ¡oh! En mi mente, como que en este lado, es hacer chocolate. Tengo un mate, tengo endulzador, tengo el cacao en polvo, tengo leche de coco que la tengo enfriando, se no la he sacado todavía. Y tengo crema para batir, heavy cream, almendras, no las almendras. Ese es como que mi plan. Entonces, yo tengo mi maquinita de hacer, eh, de hacer helados. Puedes también hacerlo en la ninja, si tienes una ninja. O lo puedes hacer de la manera tradicional, que sería... Ay, no puedo, de verdad que no puedo con ustedes. Ah, mira, ahora sí. A la gente hay que hablarle fuerte, mira, mira. Tú las amenazas y rápido reaccionan. Ahora sí, mejor. Eh, interesting. Dice, niña, sí, mira. Eh, hay tres maneras. O con esta maquinita. Esta, yo tuve la suerte que mi hermana me la consiguió en un... La heavy cream viene sin lactosa. Yo no he visto heavy cream sin lactosa, pero he visto... Estoy pensando. ¿Qué es lo que yo vi sin lactosa? Half and half habrá sido. O puedes también usar crema nata, que es las latitas que vienen. Eso también te funciona. Si no, no lo consigues porque no estoy segura, como que no es algo que a lo que estoy siempre enfocada buscando. Podrías cambiarlo. Iba a decir yogurt, pero el yogurt también tiene lactosa. Eh, puedes cambiarlo por un poco más de leche. Lo que necesitas algo, alguna consistencia espesa, porque eso nos va a ayudar a espesar el helado. Podrías también, eh, ponerle, eh, santangón, goma santana, para espesarlo. Pero si no tienes heavy cream, eh, sin lactosa, yo te diría... Puedes hacerlo con yogurt de coco. O sea, es algo espeso que te ayude a darle esta consistencia de helado al helado. Me explico, como que debe ser algo espeso, porque si le pones más leche, otro tipo de leche, almendra... Esa es una pregunta que me hizo Janet, que dice que si la heavy cream viene sin lactosa. Si le pones leche de almendra o leche de coco, es muy líquido, es mucho líquido para la consistencia que estamos buscando. Puedes intentar hacerlo solamente con la leche de coco, pero que sea la de lata, porque la de lata es más espesa. Que la de pote, la que viene esta, que se pone en cartón en la nevera. Para este tipo de helados, yo prefiero que usen, si la consiguen, la leche de coco de lata, para que sea más espesa. Si le ponemos mucho líquido a nuestro helado, se nos va a hacer un limben, un... Tú sabes, nunca se nos va a espesar. Por eso es la idea de hacer mezclas con ingredientes espesos para que esta leche, este helado pueda espesar. Pregunta Nibia. Viene una sin lactosa. Ah, pues mira, ojalá que la consiga Nibia. Si no, puedes decir, por favor, dónde la has visto para que Janet pueda revisar. Gracias. Así que ese es mi plan. He visto también Janet en mi canal de YouTube. También hay otros helados. Yo he hecho helado de coco. He hecho helado de frutas, de frutas rojas. He hecho helado de calabaza, utilizando la calabaza de lata. Y si mal no recuerdo, esa la hice sin heavy cream. Puedes revisarla ahí. He hecho helado de blueberries. Así que, la que quiera, ahí ya hay como tres o cuatro recetas de helados en YouTube que los tienen disponibles. Así que este es un sabor nuevo que no voy a subir. Entonces, las tres maneras que tienes para hacerlo. Si no tienes esta maquinita, mi hermana me la compré en un garacel. Creo que le sale como en 20 dólares. Y fue un éxito. Es un éxito porque la uso mucho. La puedes conseguir en Amazon en la receta. Te voy a dejar el enlace por si la quieres ver en Amazon. Los otros días la vi en especial y valía la pena. Tienes la opción de la ninja. Que lo que vas a hacer es, vas a seguir todo este mismo proceso en un bowl. Y entonces, ya tú sabes el procedimiento. Que tú mezclas las cosas y los pones en los cositos de los ninjas. Los metes en la nevera y al día siguiente entonces lo preparas. Y tienes la otra opción que es, poniendo todo en un bowl grande. Y metiendo ese bowl, dentro de otro más grande que tenga mucho hielo. Y te pones a moverla. Esa es la tradicional, pero con la que te vas a faltar un montón de tiempo. Yogurt de coco, perfecto. Sí, lo he visto. No lo he probado, pero lo he visto. Es que a mi nene es intolerante. Ay, ok, no, pues sí, ojalá que se lo consiga. Mira, otra cosa. Yane, eso no lo hemos hecho ahora. Pero lo tengo en agenda para hacerlo. Si tú le quieres hacer un buen helado a tu nene. Tomen nota. Ustedes se buscan. Y esto no es la receta de hoy, pero es una opción para personas como Janet. Te buscas un paquete de frutas congeladas. Tu favorita. Para tu nene, tu favorita. Si lo que le gusta es la fresa, la blueberry o lo que sea. La mezcla de mango, de pina, lo que a él le guste, pero congelado. Y yogurt griego. Esas dos cosas solamente. Dos cosas nada más. Tú lo vas a poner en un procesador de alimentos. La cantidad que diga tu corazón. Solamente llegó mitad y mitad. Lo que yo quiera de la fruta y dos o tres cucharadas de yogurt griego. Bueno, tú búscate el yogurt de coco. A un yogurt que no tenga lactosa. Y lo pones en el procesador de alimentos. Un minutito. Cuando eso salga, gente, eso es puro helado. Esa fue mi cena de los otros días. Un helado de esos. Era una mezcla de frutas. Era berry, fresa, blueberry, blueberry. Con una cucharada de yogurt griego. Y adicional para también poner más proteína. Le puse cottage cheese. Pero ese pues Janet no lo puse para el nene. Pero esas tres cosas las mezclé un minutito. Y de ahí salió el helado más rico que ustedes. Se pueden probar. Y eso es helado. Es simplemente, es helado. Y es utilizando las frutas congeladas con un poco de yogurt. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Gracias a todos por haberse conectado. Estoy aquí con mi introducción. Explicando a Janet alternativas de helados que puede hacer para su hijo. Y como las tres opciones que ustedes tienen para preparar este helado de hoy. Yo no lo he hecho nunca. Lo voy a hacer paso a paso. Y mientras lo voy a ir grabando y anotando la receta. Porque si queda bien, se las comparto también. Entonces, voy a empezar. Voy, voy, voy a ir grabando lo que ya tengo. En mi mente, vamos a utilizar una lata de leche de coco. Aquí un truco que yo les doy. Wow, para publico, vuelvo a la lorita. Ah, pues Janet, si en publico seguramente lo vas a conseguir. Y en Google Earth también. He visto, he visto, he visto yogurt. Y frutas congeladas en todos lados. Y si las tienes frescas, mételas en el congelador. El truco es que estén congeladas. Este, una lata de leche de coco. Preferiblemente que sea de lata. Porque es más espesa que la líquida. No quiero que le pongamos tanto líquido. Porque si le ponemos demasiado líquido. Ay, va, diva. Ay, va, diva. Estaba llorando. Porque mi pozo se estaba bañando. Y ya tiene que ir al baño. Pero es así. Cuando uno tiene muchachos. También tiene unas cosas. Cuando uno ve, no puede atenderlo. Entonces, si le pones mucho líquido. Tu helado va a tardar en espesar. Mientras más líquido, más se va a tardar. Y mientras más cosas espesas, más va a avanzar. Así que, tengo una lata de leche de coco. Preferiblemente espesa. Le voy a poner media lata. Media taza de heavy cream. Le voy a poner media taza de endulzador. Voy a probar con un octavo de cocoa en polvo. Voy a probar con dos cucharadas. Tablespoon. De almendras a mantequilla almond butter. Y un cuarto de sal. Voy a probar. Entonces, si ustedes quieren la maquinita tradicional. Ustedes saben que el candungo se deja congelado en el freezer. Yo no lo he sacado todavía para que el calor no me lo ablande. Uno lo deja congelado en el freezer por lo menos 24 horas antes. Y cuando están listos para preparar el helado. Entonces, lo pones y pones los ingredientes. Lo mezclas y listo. La leche, si la consigues leche de coco, la lata. Te recomiendo que un ratito antes, la mía lleva, qué sé yo, como 40 minutos en la nevera. Porque si está fría, el proceso va a ser más fácil para que todo esto espese. Esto, ustedes saben que el candungo es hielo o donde quiera que tú lo vayas a hacer. Porque si decides hacerlo de la manera tradicional, que es un candungo, una mezcla dentro de un bol con mucho hielo. Pero, si los ingredientes tuyos están calientes, se te va a tardar más en enfriar con el frío del hielo. Y se te va a descongelar más rápido. Así que yo procuro que todos mis ingredientes fríos se mantengan fríos hasta que los voy a utilizar para que el proceso sea más rápido. Sipir, saludo. Hola, ¿cuál leche de coco usas? ¿Puedes enseñarla a la casi? Díaz, diva, chica. Abuela, abuela, Lili, ella necesita que abuela venga a callarla, a que la tienda. Te voy a enseñar ahora. Puede ser cualquiera que no tenga azúcar. Yo realmente voy y la que más barata encuentra es que no tenga azúcar, la cojo. A veces encuentro la goya, ahora es una que encontré en Big Lots. A veces en Walmart hay unas que son como asiáticas, pero es simplemente leche. No tienen más nada, te enseño la mía ahora. Voy a ganar a buscar el canudo y empezamos, vengo súper rápido. Y les enseño todo lo que tengo. Este es el candum, voy a llevar varios días, porque llevo varios días pensando en hacer este helado. Y lo dejo, realmente lo dejo afuera hasta que ya lo voy a empezar a utilizar. Congelado. Y esa cosa nunca me acuerdo si es así, si es así. Entonces tengo la leche. Esta es la que conseguí, uno se está enseñando, es lo que me sale. Y a veces uso la goya, realmente uso la que consiga, que no tenga azúcar, que tú lo busques en los ingredientes, en la parte de atrás están aquí. Y que sea simplemente lo coco, agua, si acaso, pero más nada. Entonces. Tú puedes mezclarlo todo aparte, lo vas poniendo ahí. Yo te lo dejo todo ahí ya. Y el mismo se metió. Y el mismo se metió en la crema para los api, insisto en lo que podría cambiar por el yogur, si no lo tiene. Y el mismo se metió en la crema para los api, insisto en lo que podría cambiar por el yogur, si no lo tiene. Acá estoy usando la Kirpil, esa la conseguí en Big Lots, pero en Ardy también la conseguí y en Walmart. En cualquiera de los dos lugares consiguen otras marcas, pero tú revisas la etiqueta y dice leyes si no tienen azúcar. Evelina, ¿cómo estás? Estoy haciendo helado de chocoalmendra. A ver cómo queda. Voy a ponerle un cuarto, un octavo de cocoa en polvo que no tenga azúcar. Es el polvo solamente. Suavecito para que no se venga a donde haya dulce. Ahí está. Media de endulzador. Recuerda que si estás utilizando el liquidor, lo mejor es que primero lo pulverices. Lo pasas por un procesador de alimento, por una licuadora, al frente, lo que sea. Los cristalitos del liquidor, porque si no cuando ahí te postres se enfríen, lo que vas a sentir es un granito y ese es el cruzador. Dice, te veo mucho, te veo mucho. Pues venga, gracias Evelina, sí. Yo lo siento aquí esta en la cadera, en tu chiquito de la cadera. Gracias. Evelina, ¿estamos bien? Gusto en ver tu hight como siempre que bueno. Gracias siempre por conectarte. Hola Flor, viendo tu video del rosteado ahora y tu Evelina, me tienes en todas partes. Te voy a poner media taza de el endulzador. Puedes utilizar de tu preferencia. Yo le pongo media, pero ahorita vemos si necesita un poquito más de azúcar del endulzador o no. Bueno, recuerda que lo puedes hacer echando todos los bolos. Tienes que pasar este trabajo que yo estoy tratando. Lo puedes conectar en un bol, mezclarlo a mano y ya. La leche ya se está empezando a pegar en las orillas que he visto. Hola, aquí llegué, ¿qué tal? Ahora, Aurora, ¿cómo está? Ay, hice el nombre de mi abuela. Qué linda. Aurora, estoy haciendo helado de chocolate con almendras. Un cuarto de cucharada de sal. Esto es simplemente para resaltar el dulce. Creo que le voy a usar como un pavo, un poquito menos. Y aquí se le invento dos cucharadas de mantequilla de almendras. Quiero hacer algo diferente, que no sea solamente coco o chocolate ya. Ahí, tengo una. Generosa, dos cucharadas y de ruta. Y tal vez decir, sí, seguramente te va a servir mantequilla de maní, mantequilla de cachú, mantequilla de lo que tú encuentres. Hola, te envié mensajes y me digas, ah, ok, gracias. Ahora, es la parte más difícil. Donde con mucha paciencia uno lo deja enfriar. Esta es como aquí es donde va a ser su maña. Es opcional, amantequilla de maní. Sí, sí, Silvia. Yo he hecho otro helado, el de coco, el de la fruta, lo que sea. Y realmente eso es opcional. Lo que te va a dar la consistencia es la leche de coco, que sea la de labra, y el medicrim, o cremada, la pita de nata, la que le dicen. Ya ves, ya tengo una, no te sirvo. La pita que dicen media crema, crema nata, esa lata también te sirve. Esas son las dos cosas que te dan la consistencia. Y ahí, ya tú le agregas el sabor que tú quieras. Por ejemplo, yo hago eso mismo para coco, y lo que hago es que uso extracto de coco y le he hecho coco rallado. Si quisiera fresas, el estrover y el extracto, se lo he hecho. También he hecho ahí en YouTube, estas recetas las que ven en YouTube, porque el que quiera la receta de los helados me avisa, déjeme la palabrita receta, media crema, gracias, mía. Déjeme la palabra receta, y yo le paso todos los enlaces de las recetas de helados que yo tengo en YouTube. para que vean. Y para mí, la base es la leche y el gluten. Lo he hecho también con leche de almendras, pero como es más líquida, tarda más, como que queda más como un helado. Sí, se puede decir así, no tiene esa consistencia cremosa de un helado. Sí, y exactamente se puede decir, sí, también porque es bastante espeso también. Hola, mi amor, hola, ¿cómo estás, Caroline? Recetas, ahora te las comparto. Y a Jaira también. Y les digo, tengo, creo que tengo como cuatro o cinco. Y si no tienes la máquina, recuerda que tienes la opción también de mezclarlo todo en un bowl. Lo mezclas, lo mezclas, o sea, la mezcla. Y ese bowl que tú mezclas, lo pones en un cantungo, adentro, o con hielo. Y los que me tarden, ya, 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 ya. Y ya, 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 Cuando yo veo como que se empieza a atar mucho, le agrego también un poquito de goma sandana. Puedes ponerle que la lina hace sabor y eso te ayuda también a espesarlo bastante rápido. Pero por ahora, como estamos todavía esperando, no voy a tener paciencia. Voy a esperar a ver si se espesa así solto. Sabe a un brownie, como un brownie caliente. No puedo creerlo, que es rico. Silvia también te la comparto, hola Carmen. Silvia dice súper sí. Como que no me esperaba que me fuera a dar esa reacción de eso. Es como si me quise comer un brownie. Bien. Bueno, vamos a ver. Que es rico helado. Me encanta tu receta. Yo hago helado. Me encanta el de pistacho. El de pistacho necesito extracto. Porque el extracto es más fuerte. Si le echo el syrup que tengo. Voy a necesitar mucho más como para endulzar. Y creo que no me va a funcionar. También voy a conseguir porque el sabor de pistacho me fascina en los helados. Quisiera ser tu vecina y decir bien. Yo lo paso todo en la licuadora. Primero sí, verdad. Como que creo que va a ser más fácil que estar mezclando aquí. Ay, pero no. Ya. Ya estoy cogiendo la consistencia. Les digo. Entre. Yo he hecho. Porque realmente cuando yo quiero helado me la alimento. O sea, busco lo que tengo ahí y lo hago. Y una ocasión lo hice con leche de almendra. Se quedó tipo. Quedó bueno. Pero siento que se tardó. Como que se tarda más. Queda un poquito más líquido. Por eso prefiero la leche de. La leche de lata. Si ustedes vieron ya mismo les enseño cómo está quedando esta consistencia. Porque ya se está empezando a empezar. Creo que no va a hacer falta ponerle goma santana. Qué delicia. Estoy emocionada. Si quieren extracto le podrías poner este. Y esto te abrí un sabor. Qué churro. Que me arrepiento no haberlo comprado. Incluso. Porque eso presenta lo interesante. Hacer algún postre con sabor de ocio. Con sabor a churro. Dice Margarita Chacon. Hola. ¿Dónde compro esa máquina? Esta. Esta a mí me la regaló mi hermana. Por suerte la compró un Galaxy y me la regaló. Pero yo la he visto en. Donde más barato la he visto es en Amazon. Y lo más barato que la he visto. Cuarenta y pico de dólares. Se le saca una pena. O sea, si te gustan mucho los helados. Donde vas a sacar el coco. Y en la receta te voy a poner el enlace a la máquina. Puedes también usar las niñas. Pero esas están más caritas. Están como ya con los 200. Si no me equivoco. O lo puedes hacer a mano. Poniendo tu mezcla dentro de un jarón de hielo. Y ahí. Pero esto mismo. Que yo estoy haciendo. Te vas a quedar a la mamá. Haciéndolo a mano. Hoy mismo lo hago. Te contaré. ¿Lo has hecho de coco? Sí. Flor. La receta la tengo en el canal de YouTube. Te la comparto. Para esas de coco. Yo utilicé. Una lata de coco. De leche de coco. Una media crema. La latita. Que lo puedes cambiar con el de crema. Ah, pero tú eres. Y tú levanta las cosas. Me acordé ahora. Flor. Hazlo con el yogurt de coco entonces. Con el yogurt. Lo mezclas. Lo mezclas. Le puse una o dos cucharaditas de extracto de coco. Un poco rallado. Endulzador. Una pizca de sal. Y hasta que se puso durito. Si no quieres un poquito más durito. De la consistencia así más fuerte. Le puedes agregar un poquito de goma santana. Y eso te ayuda a empezar. O gelatina sin sabor. Eso también te ayuda. Y Caroline. Para la próxima mezcla. La licuadora. Y luego en la máquina. Con heavy cream. Ay Dios mío. Yo con la licuadora aquí tan cerca. No lo pensé. Para la próxima. La licuadora. Hago la excepción. No. Pero que no te caiga mal. Flor. Este. Porque. También ahorita. Antes de empezar. Otra receta de helados. Que les di. Fue coger. Frutas congeladas. Una bolsa de frutas congeladas. La cantidad que tú quieras. Digamos una taza. Y le ponen media taza. Dos o tres cucharadas. Generosas. De yogurt. En este caso. Tú usarías. Yogur de coco. Esos dos ingredientes. No necesitas. Un endulzador. Nada. Esos dos ingredientes. Los pones. En un procesador de alimentos. Y los prendes. Por uno o dos minutos. Y cuando lo sacas. Es. Helado. O sea. Helado puro. Un día esto. Lo hago aquí. Para que ustedes vean. Lo fácil. Rico que es. Bueno. No van a poder ver. Lo rico que es. Pero van a ver. Lo fácil que es. Con solamente. Todo cumplimiento. Hola. Genisa. ¿Cómo estás? Aquí estoy haciendo. Ay. Qué lindo. Estoy haciendo. Helado. Eh. Choco. Almendras. Te voy a enseñar. Miren. Para que vean. Como ya está fresando. Déjame ver. Si no se me cae. Ay. Espera. Es más fácil. Si no vieron. Aquí. Aquí lo voy a dejar. Para que. Para que se emocione. Qué. Miren. Aquí lo que hay es. Una lata. De leche de coco. Media taza. De crema. Para batir. Un cuarto. Un octavo. De sal. Dos cucharadas. De mantequilla. De almendras. Y un. Un octavo. De coco. En polvo. Sin azúcar. Y media. De endulzador. Lo pones ahí. Y te olvidas. Hay que dejarlo ahí. Un buen. Ratito. Y esto mismo. Lo puedes hacer. De coco. De. Frutas. Yo lo echo. Con mermelada. De frutas también. Lo echo. De berries. Con frutas molidas. Una vez. Me hice. Una composta. Que. 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 Lo echo. Algo. Para estar segura. Que. 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 Un comentario. Es. Que. No. Que. No. Se me van a confidential. y otras así, ya saben, cojan nota, ya no hay gracia, esa máquina, ¿dónde la compraste? Y Dalia, esta me la regaló mi hermana, pero la venden en Amazon, y tú, que es más barato, yo la he visto, también la he visto en Instagram, pero a veces, cuando la pusieron en especial, en diciembre, cuando yo la veo en especial, se la voy a compartir cada vez que la encuentre, porque es en Amazon, yo no sé como 40 y pico, 50 años, ya ahí no pasa, cuando ya hay más caras, yo ni las comparto más, pero la consigues en Amazon, en Walmart, tal vez otra marca que funciona igual, la puedo revisar si la pueden conseguir también en mi Walmart, que costó, bueno, a mi hermana, cuando me la regaló, le costó 20 dólares, porque ya la compré en un gran ser, la historia es que yo la tenía por ahí de un cartazo, pero me había dado pena botarla, porque decía, coño, como que me la regaló mi hermana, y fue que yo realmente nunca entendí cómo usarla. Un día yo dije, si no, si yo leo las instrucciones, leí las instrucciones, y entonces yo dije, ay, claro, si yo lo estaba haciendo mal, el candungo, tienes que ponerlo en la nevera 24 horas, en el servicio, 24 horas antes, mínimo. Yo, bueno, yo no lo estaba haciendo de esa manera, por eso nunca me salió, eh, pero ya, ya que ya sé, a cada hora no la uso, y lo claro es que siempre tengo el candungo en una esquina de Freezer, porque yo no sé cuándo me vaya, no tengo manzana, no sé cuándo me vaya antojar de hacer helado, pero yo le he visto que hasta en 45 dólares, la última vez que la vi, se la compartí a alguien, se me había dicho que la quería. Eh, una vez hice un helado de mandarina, la Freezer, de un día para otro, sin semilla las mandarinas, y yo hice miel y leche, en la licuadora quedó delicioso, ¿verdad? Emelina, sí, de verdad, utilicen la fruta, o sea, la fruta que ustedes quieran, congelada, el fruta que esté congelada, la mezclan con un poquito de yogur, yo uso el yogur griego, que no te viene sin sabor, no necesitas azúcar, el dulzador, no necesitas nada, es simplemente la fruta con yogur en el procesador de alimentos, no sabía, mira, que la licuadora también le funciona, ya parece, el fruta, el fruta de Wheatley, le voy a poner por unos cantitos de ángel, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, una vez, que lo hice hasta un bananan, un helado así parecido con una banana, y tantitos de nueces, que frita. La fruta. No, pero esto quiero como picar con el mamma. y 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 todo va a depender del estilo de alimentación que tu estes llevando si estas haciendo un estilo cetogénico todo va a depender si estas haciendo un estilo cetogénico la yo no te digo antes la manteca la la si estas haciendo lo que es como low carb la azúcar de coco no se considera porque sigue siendo azúcar pero si tu lo que estas buscando que no haces queso no haces low carb y estas simplemente cambiando algunos productos por otros mas saludables pues las podrías utilizar porque yo no estoy hablando del valor nutricional o que sea que te pueda aportar el azúcar de coco es simplemente que si estas haciendo queso la respuesta es no o low carb pero si estas buscando cambiar por otras alternativas podrías considerarlo Buenas tardes saludos se ve bien Lilian Sánchez hola si si ay me encanta ya se pusieron mas 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 espesos darás la palabra no se eh Johanna wow tuve una mantequilla de almierdra y termine que botandola porque no tenia que Johanna que tu no tienes necesitas con mantequilla y no primero la puedes poner en tu helado segundo puedes hacer aderezos con tu mantequilla de almendras la puedes mezclar con un poquito de yogur la la pones en una licuadora con aceite osea un aderezo puedes ponerle como es ehm pein libre es como especias para que quede asi como picantito puedes ponerle tu esmur tu puedes poner en la licuadora leche de almendras frutas congeladas frutas congeladas frutas con mantequilla de almendras y listo eso es este es de mis comidas favoritas un smoothie leche almendras con la fruta de mis comidas favoritas ehm puedes hacer potres los potres y todas las recetas de potres que yo he hecho llevan esto puedes hacer flan que en mi canal hay una receta de flan con mantequilla de almendras osea hay tantas cosas que tu puedes hacer con las almendras y es proteina buenisima y de las grasas naturales sanas que tu puedes comer no puedo creer que te hayamos todo un poco de mantequilla de almendras jajaja dice janil no, no hago ninguna solo cambio por la alternativa según yo si pues janil la podria utilizar o la miel que para mi la miel es como que lo mas sano lo mas natural lo mas osea que pueda haber y si que esta buscando hacer hacer alternativa o cambiar de una cosa por algo menor uff tiene que volverlo a ver aprecen y esto wow yo creo que ya lo puedo apagar si me emociono cuando alguna receta sale asi a la puerta me emociono no me asegura que a veces las estoy grabando así y llevaba rato yo como pensando que sabor de helado podía hacer yo decía porque voy a hacer de coco si ya de coco la tengo ya la hice, ya la probé voy a hacer como que otro sabor mira, duro y con esto, pero con la luz a buscar una tacita o un scoop que no la puedo poner mira, vamonos fancy con la copa no, aquí no acuérdate ay miren que duro me encanta ya hemos visto ahí, ¿cuál es el bullying? ya me voy a escribirle a la vecina ella tiene que venir a probar esto ay, no encuentro su número voy a escribirle a la foto que delicioso me encanta la textura morico con eso, si ya está ay, está demasiado rico mmm, miren 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 nuevamente el video para ver miren la pelota es que se siente mmm como si estuviese comiendo un brownie pero frío mmm, miren Johanna, te he empezado a leer como cuatro veces y cada vez que yo meto una cuchara en la boca se me olvida lo que estoy leyendo ok veré nuevamente el video para ver como lo hiciste no tengo esa máquina tendré que comprarla y también la mantequilla de enmendra hay muy mantecado que rico se ve eso Dios amado Johanna pues me está selecto en un bowl más chiquito y ese bowl chiquito lo metes dentro de un jarrón con hielo y lo sigues moviendo lo sigues moviendo lo sigues moviendo lo sigues moviendo con la batidora tal vez la manual no tienes que hacerlo tú con la mano la eléctrica hasta que te coja la consistencia y punto así como se hacía el helado anteriormente moviéndolo y es digamos tu mezcla aquí dentro de un jarrón con hielo mucho hielo entiendes y lo sigues moviendo y puedes hacerlo si la mantequilla de enmendra solamente que será un helado de chocolate no es esto como lo hice ahora pero también en mi canal de youtube tengo otros sabores pues si no te quieres ir a la compra otra mantequilla de enmendra para botarla Janine dice oye oye a saber si sabes ir a ser yo Janine en donde en que parte tu fuiste tu eres aquí por doctor philip también vivo en cuando son bromas no son bromas no no se me acaba de olvidar me acabo de acordar que iba a ser whipped cream para ponérselo por encima para ponérselo por encima pero está tan rico que no le hace falta yo tiene que hacer yo yo este rollo que se echaba de pie a mí eso se lava Digo por Waterford Lake ¿Dónde yo he visto eso? Yo como que lo he visto en algún lugar ¿Dónde queda eso, Janeth? Yo como que he visto un letrero que dice eso Está exquisito para los que se están conectando ahora Acabo de hacer helado de choco almendras ¿Sabe a brownie? Como si estuviese comiendo un brownie Janeth dice a la papa Ah, ok Está muy bien De pereza haberlo visto Lo tienen que hacer, la verdad Wow Que buena decisión Tomé Al no hacer de coco Y hacen un sabor nuevo ¿Tienes recetas de Lindberghito? Nunca he hecho Lindbergh No tengo porque pienso Como que puede ser algo facilito de hacer Con la leche O con Como lo hacíamos ayer en Puerto Rico O sea, como con el jugo Pero ya varias personas me han preguntado ¿Daría como que inventar algo Y compartírsela? Me voy a poner a ver la pantalla Ahora que compré fruta voy a ver qué hago Déjenme grabar uno más Para poderles editar el video Y compartírselo rápido Ok Delicia Déjenme ver dónde se lo pongo a mí más Quiero como un barquito de Lindon Para hacerles el video De no sé cuál Y de un día Me cansé de tener un montón de vasitos Como de Que si de Margarita Que si vasitos de Con lo que me queda fue con esto Pero esto es muy poquito No esto es muy poquito Se me va a arreglar la cara Entonces Estos son muy grandes Estos son pocas Gracias Les tengo todas las semillas Muchas gracias En Puerto Rico hace mucho calor Necesitamos lignes Si Como te consigue en Youtube Por los otros helados Yo te lo comparto Me consigue siempre cualquier receta Como Canal Ramirez PR Yo las tengo divididas por categorías Pero yo te las comparto Cuando termine aquí el live Yo busco todas las recetas Se las pongo en lista y se las comparto Como se las he compartido en los otros videos Siempre que quieran una receta de algo Me buscan como Carol Ramirez PR Y las tienen por categorías Y las tenemos en données Y las he Cortes Ay, se me peleó la cámara aquí Miren Aquí está, saben que arriba le pueden poner Que sí, un spring, más frutita O maní, más almendras grandes Gracias, Janice Ay, qué linda, gracias Janice Déjenme llevarle esto a mí, más pedazo Gracias, Janice Aquí salieron, yo me he comido dos bolitas Aquí él se comió dos bolitas Para decirles cuánto sale Aquí hay como una bolita más Dos, yo creo que como Cuatro bolitas más pueden salir de aquí Sí, o sea que esta mezcla le da como para ocho bolitas Delicioso Así que ya saben Voy a terminar de editar esto aquí Bien Un ratito, este fin de semana Se las comparto las recetas Y les comparto los enlaces De todas las otras recetas de helados que tengo Para que se los coman Iba a ser Iba a ser otro Pero ya Muchas gracias a todos Por haberme acompañado Y que pasen un buen fin de semana Se cuidan Gracias a todos por conectarse Bye 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 Gracias.